¿Los bebés que escuchan música clásica serán más inteligentes que los que no la escuchan? A este efecto se le denominó Efecto Mozart. Dicho neuromito tiene su origen en la investigación de Raucher y sus colaboradores en 1993. En este estudio se investigaba sobre la música y el rendimiento en las tareas espaciales. Con este experimento se demostró que con música, en este caso de Mozart, los participantes realizaban mejor estas tareas que en silencio o siguiendo unas instrucciones de relajación previa. Sin embargo, esto se tergiversó en que si los niños escuchaban música de Mozart serían más inteligentes. A lo largo de los años, diferentes autores como Jenkins o Waterhouse, entre otros, han demostrado que no se produce este efecto. Jenkins expone en sus resultados un mayor rendimiento en las tareas visioespaciales en adultos mientras escuchan la música de Mozart, tal y como afirmaba Raucher, pero no una mayor puntuación en su coeficiente intelectual. Por otro lado, Waterhouse, después de una revisión exhaustiva de los artículos que se habían publicado hasta el 2006, sostiene que esta teoría carece del apoyo empírico adecuado para que pueda ser utilizada o practicada en el ámbito educativo o psicológico.